¿Tú cómo estás? Espero que estés muy bien, bastante bien. Hoy grabaré la pelea entre la araña violinista y la araña de túnel. La araña de túnel es la que está ahí, y la que está un poquito más grande, creo, con su cuerpo y su corpulencia. Y la araña de túnel es esa. ¡Uy, uy, uy! ¡Que le mordió la pata! ¡Que le mordió la pata! ¡Miren, miren! ¡Le mordió la pata! ¡No, suelta, no, suelta! ¡Ay, Dios! ¡Qué voy a desmayar! Imagínate, si la araña de túnel agrada todo su cuerpo con sus dientes y con su musculatura. La araña de túnel es una de las arañas más fuertes porque está hecha para jalar a sus presas hacia adentro de su guarida. Y si no puede jalarla, pues su técnica es inyectar su veneno, que su veneno es muy letal también para los bichos. Pero la araña de túnel es mucho más letal. Y si lo muerde una vez a la araña de túnel, ya valió la araña de túnel. Una nota interesante de la araña de túnel. La araña de túnel está diseñada para emboscar a sus presas y la araña de violinista también. Pero la araña de círculos, o creo que así te llamaban. Y la araña de túnel hace terarañas que están adentro de una cosa o algo así, ya no me acuerdo. ¡Ay, no manches, le agarró todas sus patas! Ya valió queso. ¡Y ching, 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 ching! Y ya se desmayó de todas las piernas. ¡Le agarró su cuerpo! No. ¡Se paralizó, se paralizó! ¡Se la mató! ¡Ah! ¡Le arrancó las patas! Se auto... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice esta palabra? Se auto... Se autoputó las patas o ya no me acuerdo cómo se llamaba. La araña de túnel parece que tiene la ventaja sobre la araña de violinista. ¿La araña de violinista ya está muerta? ¡Ah, no manches, qué pelea tan rápida! No, es un ganador. Por eso la araña de túnel era mejor. Bueno, que... Bueno, hasta aquí también el video. Y espero que les haya gustado mucho. Como ven, la araña de túnel ya tiene mucha experiencia en peleas. Un día me voy a encontrar un escorpión y voy a ponernos a pelear a ver quién gana. Bueno, y el que me ayudó a que pelearan fue mi hermano. Que síguenos en sus redes sociales. Síguenos en sus redes sociales. Instagram. Eh... Se llama Longaniza142020. Y también... ¡Bye, bye! ¡Adiós!